Música Siempre quise decirte te quiero, te quiero Siempre quise entregarte mi amor, que es tan sincero En un día de sol, bañado de luz, tenerte a mi lado Y olvidando el pasado, y olvidando el rencor, decirte te quiero En un día de sol, bañado de luz, tenerte conmigo Y juntito a los dos, cerca de Dios, decirte te quiero Con tu amor, y con mi amor Siempre quise un día como este Bañado de luz, con un hermoso sol Y decirte te quiero, te quiero Por siempre, por siempre En un día de sol, bañado de luz, tenerte conmigo Y muy juntos los dos, y acerca de Dios, decirte te quiero En un día de sol, bañado de luz, tenerte a mi lado Y ya juntos los dos, y acerca de Dios, decirte te quiero Decirte te quiero Decirte te quiero Decirte te quiero Decirte te quiero